Hay que aprender a compartir, ¿no? Esto me da mucha felicidad. Uno, dos, tres. Vea, yo les quiero decir una de las cosas. Cada vez que nosotros veamos un peludito de estos, en una parte donde ven las comidas, nosotros pensamos, nosotros razonamos, nosotros somos de las personas que no nos cuesta nada con regalarle un poquitico la comida a nosotros. Ellos no hablan, pero sí piensan, y ese es el mejor amigo que hay en el mundo. Pónganse ustedes a pensar, los que amamos los peluditos. Entonces, aprendamos a compartir con ellos también. Ellos son de la calle. Algunos son afortunados que tienen sus hogares, si los quieren, al otro no, al otro están en la calle. No sabemos si tiene dueño o no tiene dueño, pero no importa. El hecho no es que tenga dueño o no tenga dueño, el hecho es que aprendamos a compartir al menos un poquito de comida con ellos, que es lo más importante. Y cuando vayan a comer pollo asado o hueso, no le den huesos, denle la carne, que eso es lo primordial. O sea, los huesos los dañan, les dañan todo lo que es la parte del estómago, porque se les rompen las tripas. Entonces, aquí nosotros sí compartimos. Entonces, los invito a que sigamos compartiendo cada vez que amamos un peludito en la calle, démosle de comer.